Este Panasonic equipo 3 en 1 está conectado con estos parlantes. Este amplificador Onkyo está conectado con estos sony. Este Receiver Pioneer está conectado con este Ai-Wan y este amplificador Sony está conectado con estos diatones. Diatone 8 Ohms, Sony 6 Ohm, National Panasonic 8 Ohms, Ai-Wa 6 Ohms. La tornemesa conectada a veces con el Receiver Pioneer o con cualquiera de estos amplificadores. El DEC JVC se conecta con cualquiera de los amplificadores. Este Pioneer tiene un rango de 4 Ohms a 16 Ohms. Lo mismo el Onkyo de 4 a 16 Ohms. El Sony solamente 8 Ohms. El 3 en 1, solamente 8 Ohms. Este es del año 1976. Es de los 90. 1971. Este no conoce la fecha. La tornemesa 1974. El Receiver 1972. Es decir, puras cosas vintage. También tengo este modular Sony, pero no es por módulos separados, sino que están todos unidos. Sus dos caseteras funcionan perfectamente. Sus ecualizadores, el sintonizador. Y el único problema que tengo es con la tornemesa, ya que no he podido regular la velocidad de giro. Si bien se escucha relativamente bien, pero no en óptimas condiciones. Ya que este equipo estuvo abandonado mucho tiempo y después se me dio la gana de repararlo y volverlo a la vida. Este lo compré por allá por el año 1986. De esa época es... Así que en todo caso es un buen equipo. Tiene muy buen sonido. Y como el propio fabricante colocó ahí la descripción. Tiene algo de Hi-Fi el equipo. Lo tengo conectado no con sus parlantes originales, sino que con estos Sony. Porque los parlantes originales son esos del equipo. Bueno, lógicamente Sony. Pero no, no acompañan a la calidad de audio que tiene el equipo. Y los tengo conectados con estos otros parlantes Sony. Ahí está. Pero tiene sus parlantes originales. De dos días. Estos, sin embargo, son de tres días. Así que también tengo este Sony Vintage en mi colección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!